Dios te bendiga grandemente. Este día es un gran privilegio para mí poder estar hablando de un gran tema, un tema importante para los hijos del Señor, conociendo la tierra que Jehová nos dio. Vamos a estar hablando sobre planes a corto, mediano y largo plazo para nosotros viajar, ya sea por motivos personales o vacaciones con nuestra familia o en pareja. Soy su hermana y amiga Lady Berroa, asesora migratoria. Llenamos formularios de visa, paquetes turísticos, excursiones y demás orientaciones sobre temas vacacionales. También la licenciada Jessica Reyes, otra compañera, asesora migratoria también que llena formularios de visado a los diferentes, las diferentes, los diferentes países, paquetes turísticos, excursiones y demás. Aquí están nuestros contactos y puede contactarnos para cualquier información. Y con el amor de Cristo le vamos a servir con el amor del Señor y lo mejor posible. Pues vamos a ver que dice el Salmo 24 del 1 en adelante, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos hijos del Señor. Por lo tanto, el mundo que creó el Señor es nuestro, nos pertenece. Nosotros tenemos derecho a conocerlo, pero a veces nos limitamos y decimos yo soy pobre, yo no tengo los recursos para salir y vacacionar o para conocer otro país. Y cómo no, eso es imposible para mí. Realmente, haciendo un plan, esto es posible. Podemos crear un plan, ya sea para unas excursiones locales en el país. En República Dominicana tenemos lugares bellísimos que nosotros podemos conocer y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la isla Saona, amanecer a lo natural. 15,700 pesos para tres adultos y un niño que incluye transporte desde Valle Ibe hasta la Saona. Y amanecer al estilo natural en una cabaña de cana. Esto es para un cumpleaños, una fiesta, una fecha especial, ya sea también para pareja, lo que hicimos hacer a modo familiar para que tengan una orientación. Pero esto va a depender, recuerden siempre, de las fechas, la disponibilidad. Así es que con tiempo sí se puede. Y hasta pueden salir incluso a veces más económico dependiendo el tiempo de antelación con el que se haga la reserva. Tenemos también excursiones a Valle Ibe y la isla Saona. Embarco privado con encantador snorkel, tobogán acuático, recorrido por la costa, parada en la playa natural, en la piscina natural. También hay cruceros y catamaranes, 15,000 pesos por grupo de hasta 10 personas para una lancha privada. Pueden contactarnos y le damos todas las demás informaciones. Tenemos excursiones también tres en uno. Parque Nacional Los Haitises, Cascada Llanigua, Montañas Redondas, 3,500 pesos por persona. Esto puede variar el precio según el grupo. Puede ser un poco más económico incluso si el grupo es más grande. Hay otras excursiones dentro del país como Cayo Levantado y Los Haitises, Puerto Plata, los 27 charcos de Damajawa. Dice Hechos, capítulo 8, verso 40, que Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesárea. A veces, como cristianos, nos limitamos y decimos, es que yo como cristiano no me puedo dar esto. Es que yo como siervo de Jesucristo no me puedo dar tal cosa. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el privilegio de salir de nuestro hogar a conocer otra área, otro pedazo de tierra que el Señor fue que lo creó para nosotros, ¿verdad? Si nosotros podemos salir, lo que tenemos que tomar en cuenta es que dondequiera que vamos, somos los mismos hijos de Dios. Dondequiera que estamos, tenemos que predicar su palabra, tenemos que ser ejemplo, tenemos que conducirnos sabiendo que dondequiera que estamos, el Señor también está allí. Esto no puede limitarnos a nosotros. Me voy a descarriar porque salga a tal lugar o le puedo fallar al Señor porque vaya a tal lugar. No, hay que tener dominio propio. Hay que estar siempre consagrado con el Señor. No es que hay que ayunar todo el tiempo, no, consagrado porque hay que estar velando y orando en todo tiempo, esperando la venida del Señor. Tenemos algunos países para viajar con pasaporte dominicano. De hecho, la licenciada Jessica también mencionó de estos países. Y vamos a hablar un poquito para poder mencionar los privilegios. Los dominicanos pueden viajar solo con pasaporte vigente por más de seis meses a los siguientes países. Tenemos países para viajar sin visa si tiene el pasaporte dominicano, América del Sur, el Caribe, Europa, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. Más adelante vamos a ver el listado de esos 72 países, ya que República Dominicana inició el 2024 en el puesto número 70 del ranking de 193 naciones que tendrán acceso a 72 países sin necesidad del visado. Este dato lo publica la agencia Handic Passport Index. Entonces, vamos a ver el desglose más adelante. Pero para hablar de estos países que podemos visitar sin visa, tenemos un crucero que sale desde la romana. Tenemos diferentes trayectorias. Hay un crucero por ocho días o un crucero por 15 días. El crucero por ocho días cuesta 1,915 dependiendo la fecha porque puede costar incluso 1,200, 1,300 dólares. Puede costar menos. Esto es por persona. Y este crucero tiene el día 1 sale desde la romana, el día 2 navegación, el día 3 va a Cassis, el día 4 a Bridgetown, el día 5 Punta Pit, el día 6 a St. John's, el día 7 a Tortola y el día 8 regresa a la Romana. Entonces, lo decimos un poco rápido, pero pueden ver el mapa, el recorrido que estará haciendo. Aquí, este es el recorrido. Y las tarifas son por persona, pero ese no es el precio más económico. Esa es la actualidad al día de hoy. Realmente, si lo selecciona de seis meses en adelante, si lo solicita de seis meses en adelante, tiene la posibilidad de conseguir una mucho mejor tarifa. Tenemos cruceros también por 15 días, como les decía antes, tomando en cuenta que este de 15 días, a los ocho días viene a la Romana. Y entonces, vuelve a navegación por las otras islas. Este pasa a los ocho ríos, Gran Turquía, las Islas Turcas, Amber, Puerto Plata, esto es por Puerto Plata, esto es aquí, República Dominicana. Samaná, Isla Catalina, la Romana, o sea que en crucero hacen un recorrido prácticamente por la misma República Dominicana. Y luego, la navegación en agua, ¿verdad? O por las diferentes islas. Este tiene un costo de $2,555 dólares en la actualidad. Esto va a depender de disponibilidad, cantidad de personas y todo esto. Cuando se solicita con más de seis meses, pues la posibilidad también de que sea menor el costo es alta, muy alta la posibilidad. Tenemos a los países que sí se requiere visa como Estados Unidos y Europa, pues vive una experiencia por países a través de estadías en hoteles o por cruceros. Tenemos circuitos, se llaman circuitos, las conexiones de tierra y estos cruceros. Tenemos un circuito de ocho días, un certificado de ocho días, siete noches para personas solteras o familias que quieran excursionar por cualquier parte del mundo. Pero también tenemos cruceros por la Bahama, dos noches en crucero. Y estos cruceros salen a $300 dólares o $299 dólares por persona. Conociendo Estados Unidos, para Estados Unidos puede ir, tenemos las cataratas del Niagra que están en Nueva York. Pueden ir en julio, en diciembre, Nueva York es muy lindo, en cualquier época del año. Certificados de viaje, los certificados de viaje salen más económicos que las tarifas normales que promueven los hoteles. Porque los certificados son un atractivo que utilizan los hoteles para mostrar sus instalaciones y que los clientes se interesen por ser socios, por ser parte del complejo. Tenemos programa de viaje a Miami, tres noches, paquete vacacional con hospedaje en primera línea de las playas. Certificados a Orlando y a Miami, cuatro noches a Orlando, dos noches a Miami. Con entradas a los parques también, circuito España, Francia e Italia diversa. Este circuito ven y disfruta de 12 días y 11 noches en este maravilloso viaje. $2,320 dólares por persona sujetos a disponibilidad. Tenemos España, Patrimonio de la Humanidad. Disfrute de este enriquecido viaje de seis días y cinco noches, donde paseas sin prisa por hermosos enclaves urbanos, que te ofrece una seductora imagen difícil de olvidar. Desde $800 dólares por persona sujetos a disponibilidad. Tenemos lo mejor de Portugal, seis días y cinco noches, desde $587 dólares. ¿Qué necesita tener para viajar sin visa? Para viajar sin visa, a un país de la lista con pasaporte dominicano debe tener a mano, al momento de llegar al país a visitar, pasaporte vigente por más de seis meses. Pasaje de ida y vuelta, porque usted no es residente en aquel país y no es ciudadano. Por lo tanto, su boleto de avión tiene que ser de ida y vuelta. Seguro de viaje, reserva de hotel o carta de invitación, si es una persona que lo invita. Debe tener más de $1,000 dólares para consumir en aquel lugar. Estos $1,000 dólares en ocasiones el destino pide una muestra, dependiendo cómo vea la persona, lo puede pedir. No siempre lo piden. Eso es muy eventual, realmente. Los países para viajar con pasaporte dominicano son los siguientes. Aquí tenemos hasta ahora el número 71, porque no se ha agregado en la lista el último país, pero ya son 72. Tenemos Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burundi, Cambodia, Cabo Verde, Colombia, Comoro, etc. Todas estas islas que están aquí, o mejor dicho, estos países, algunos nos quedan cerca a República Dominicana. Y esto nos da a nosotros una ventaja de poder elegir un viaje o hacer un vuelo que no sea tan costoso. Pero algunos, la verdad, nos quedan bastante distante, por lo que para nosotros llegar allá no requerimos visa para ese destino. Pero sí necesitamos visa para hacer la parada o la parada que conecta para nosotros llegar allá. Por ejemplo, si vamos para Egipto, para Israel, para Japón, necesitamos hacer una parada ya sea por Estados Unidos o por Europa. Y para pararnos en esos destinos, sí necesitamos visa. Por lo tanto, salen bastante costosos estos vuelos. Pero mientras tanto, no es que es imposible tampoco que nos den la visa para uno de esos destinos a los que vamos a atravesar. Solo que el proceso entonces se hace un poquito más largo y más complejo. Pero no es obligatorio nosotros elegir solo un país donde tengamos que solicitar visa. Ahora bien, por ejemplo, solicitar la visa de Estados Unidos, la visa de Estados Unidos, por lo general, la dan por 10 años la visa de paseo. Por lo general, muy pocas personas se la dan por menos tiempo, según el perfil. Pero por lo general, una visa de Estados Unidos le van a dar a usted 10 años. Ahora bien, usted va a tener esos 10 años que puede entrar, salir, qué sé yo, no abuse. Pero si es a Europa, las visas a Europa, después que una gente ha viajado muchas veces, es que le dan 2 años o 5 años. Por lo general, le dan solo 30 días. Y si su viaje es por más de 30 días, 45, 50, etcétera, pues se lo van a dar por un máximo de 60 días, dependiendo lo que requiera su viaje. Si es viaje de estudio, cualquier otra cosa, otro viaje. Porque Europa realmente y los Países Bajos no dan visa como Estados Unidos. Usted fue ahora y le dieron 10 años de visa. No, ellos no lo dan así. Pues, muy importante, al momento de elegir su viaje, asegúrese de hacerlo con personas responsables y comprometidas con su seguridad. Para evitar fraudes y gastos innecesarios en sus vacaciones. Le ayudamos con las citas para pasaportes, formularios para visa, itinerarios de vuelo, excursiones, reservas de hoteles, cruceros y demás. Todas estas informaciones lo hacemos sintiendo el amor del Señor en nuestro corazón, de que la persona que va a viajar necesita una asesoría responsable, ¿verdad? Y al menor costo posible, porque esa es otra cosa. Muchas personas quieren viajar, pero al momento de querer empezar el trámite, pues sale tan costoso todo que decide mejor no hacerlo. Realmente es importante tener una asesoría con la información correcta, una asesoría de personas profesionales. Y recuerde que la licenciada Jessica Reyes, en su teléfono 829-909-3661 de Yerena Travel, le puede asesorar en todo lo que usted requiera. También está su servidora Lady Berroa en University Travel Agency, le podemos colaborar en todo lo que usted necesite. Así es que es tiempo de nosotros conocer la tierra que el Señor nos ha dado. Y realmente en un futuro vamos a disfrutar de esa tierra a modo de libertad. Pero mientras tanto podemos gozar, como dice la Biblia, con la mujer de tu juventud, con el esposo de tu juventud. Gozar de estos privilegios. Con los hijos que Dios te ha dado, también. Todo no puede ser trabajo, trabajo, trabajo. Tenemos que trabajar porque el mismo Dios trabajó y el sexto día fue su último día de trabajo. El séptimo día descansó. Nosotros, nuestro cuerpo necesita un descanso. Necesitamos un respiro. No solo vámonos para un hotel y ahí nos quedamos. Ahora no. Podemos salir a diferentes lugares. Incluso a veces salimos de excursiones y se gasta hasta menos. Así es que podemos compartir en familia. Su familia va a recordar en un futuro lo que usted haya disfrutado con ellos. Dios te bendiga. Y nos vemos en una próxima entrega.